El Senado de la República no aprobará el mando único que propone el presidente de la República y los gobernadores de las entidades, advirtieron los partidos de oposición. Las bancadas del PAN, PRD y Partido del Trabajo expusieron su negativa a apoyar iniciativas como el mando policial que impulsan los mandatarios. El legislador Javier Lozano del PAN insistió en que la apuesta presidencial en materia de seguridad y justicia no será avalada y que la reforma secundaria en materia de anticorrupción es esencial para que su partido entre en otros temas. Con la advertencia del PRDista Luis Miguel Barbosa de que definitivamente el Senado no aprobará dicho mando único, se inició el periodo ordinario de sesiones con un inusitado ejercicio de exposición pública de la agenda de sus grupos parlamentarios ante el Pleno. Los panistas, PRDistas y petistas resaltaron las deficiencias del gobierno federal y advirtieron que no cederán en temas que consideran para el avance del país, mientras que el PRI les llamó a trabajar juntos por las reformas que necesita la nación. Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, aseguró que esta fuerza política va por frenar los daños que generan al país las reformas aprobadas para entregar la riqueza petrolera y apuesta por ampliar los derechos de las víctimas, así como castigar la corrupción y los delitos como desaparición forzada. Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, llamó a los panistas y a los PRDistas a ser una verdadera oposición. Cabe recordar que el presidente Peña Nieto propone que el mando único estatal sea obligatorio porque desaparecen las policías municipales y responsabiliza a los gobernadores de toda la seguridad pública en sus territorios. Peña planteó que la intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado sea resultado de un proceso en el cual participen los poderes legislativo y ejecutivo federal y estatal, sin embargo, no incluye a las policías metropolitanas ni de reacción inmediata. MBM Televisión